Una vez más, bienvenidos a este subcanal C-Correctly.org donde puedes aprender un poco de inglés No solo aprender inglés, pronunciarlo correctamente Hoy, al final de esta clase, usted se va a dar cuenta de que usted ha entendido dos cosas que uno no puede pretender hablar inglés con los sonidos del español y que la gramática no es física cuántica La gramática es muy parecida al español Pero, hay un pero muy grande que usted empieza a los 10 años a estudiar inglés en la escuela secundaria o a los 12 años y termina a los 6 años del bachillerato y usted empieza a estudiar el verbo to be y termina el sexto o el doceado grado y usted no sabe de qué se trata el verbo to be Y de repeso, viene un señor que se llama Shakespeare Yo le llamo Shakespeareito Que, él dice que, to be or not to be He ahí la pregunta, that is the question To be or not to be Usted, al final de esta clase, usted va a entender exactamente de qué se trata el verbo to be Eso, como dije anteriormente, no es física cuántica Es muy sencillo Es más, si usted se aprende bien el verbo to be Usted va a tener el mejor aliado para hablar correctamente inglés En primer lugar Para formar los infinitivos tenemos la partícula to To be Ese es el verbo ser o estar Usted lo conjuga Usted sabe, I am, you are, he is En las negaciones, I am not, you are not, he is not En la pregunta, am I, are you, is he Eso no tiene pérdida Eso no es ciencia de cohete Aprender a conjugar el verbo to be El que sigue, el verbo there be Ah, ese sí, ese representa un pequeño problemita Pero no es tan difícil There be De ahí, ese es el verbo existir Y cuando usted quiere que exista algo en singular Usted dice there is Y en plural there are There is a teacher in the room Hay un profesor en el salón de clase There are four students in the classroom ¿Usted entiende? There is y there are Pero, igual que el pasado, el verbo to be Es was y where There were six students in the classroom There was a teacher in the classroom Y en el futuro, de una vez Porque ustedes lo tienen que aprender en los tres tiempos There will be Habrá un profesor en el salón de clase There will be a teacher in the classroom There will be six students in the classroom ¿Sí ve que es sencillo? Es que el sistema Se lo complica uno El sistema, ¿cuál sistema? El sistema monetario Pero si usted lo estudia así Con el verbo to be Con la expresión I think Therefore I am Pienso Luego existo Usted se va a dar cuenta que el mejor aliado que usted puede tener es el verbo to be Porque como le dije El verbo estar es un verbo auxiliar I am working You are working He is working I am not working You are not working He is not working ¿Cuál es el punto clave allí? Que después del verbo to be Va seguido de un gerundio ING Y cuando yo hablo de gerundio Yo no quiero que usted piense en gramática Porque yo no Esto es gramática básica Es algo que usted se tiene que aprender En el pasado yo digo I was working You were working And he was working En el futuro I will be working You will be working And he or she will be working Yo no veo nada complicado a eso Vea este video varias veces Entienda muy bien que el verbo ser I am Es un verbo activo Pero el verbo I am working Yo estoy trabajando Es un verbo auxiliar O sea que el verbo to be Tiene dos formas Una como verbo activo Y otra como verbo auxiliar ¿Ok? Eso es todo por hoy Yo lo que quiero es que usted Aprenda la diferencia Entre el verbo ser Y el verbo estar ¿Ok? Y eso le puede ayudar mucho A formar En tres tiempos Presente Pasado Y futuro Oraciones Completas Eso es todo por hoy Un silenio ¡imi a st��оты! Que le puede ayudar mucho sir paws a mi Gracias a todos Gracias Y